¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, un poco cansado, pero bien, viniendo de Paraguay. Yo quisiera, José Francisco, ir por el principio, por favor. ¿Cómo viste el equipo de Barcelona? Primero día en Montevideo. Sí, te agradezco porque después de todo lo que se ha acontecido, lo que hemos sentido es que lo menos que hemos hablado es del partido y se ha conseguido un triunfo importante ante un rival complicado, ser el equipo de importancia en Uruguay. Primera vez en la historia que gana Barcelona en Uruguay, un Copa Libertadores. Entonces, lo valoramos mucho, el esfuerzo de los jugadores, la estrategia del técnico, la planificación. O sea, hemos dado un paso importante para seguir avanzando. Esto recién empieza, ¿no? Y lo hemos ganado bien. Honestamente, en la cancha, futbolísticamente, con armas legales, morales y éticas. Entonces, creo que hemos comenzado bien, pero creo que falta mucho todavía para ver el real potencial de este equipo. ¿Qué sensación les ha dejado esa lesión de Robert Herrera a los cuatro minutos? Bueno, nadie quiere que los jugadores se lesionen, ¿no? Esta es una lesión diferente a la que tuvo hace varios meses, en la rodilla, ahora es el aductor. Entonces, se habla a la clara de que, bueno, capaz alguna secuela física de la pretemporada, ya que él también tuvo algo inconveniente. Y le molestó algo y sufrió esta lesión, pero lastimosamente va a estar entre unas tres a cuatro semanas fuera. Esperemos contar rápidamente con él, porque se vio a clara que es un muy buen jugador. Bien, seguimos en los futbolísticos, José, por favor. Creo que no te ha dejado contento. ¿Qué aspecto? No, no es fácil de jugar, dominamos. Yo creo que nosotros hicimos el gol, minuto 55, creo que se dice. Bueno, y éramos prácticamente dominadores. Ahí recién reaccionó el equipo local y quiso arrinconarnos, logrando el gol del empate. Pero fuimos dominadores desde el inicio del partido, tuvimos el mayor porcentaje de tendencia del balón.